¿Qué es la construcción del CEIBA? Es de lo que hagamos los mayores responsables con ellos, los adultos, los seres humanos. También honrarle la palabra por supuesto a Miriana, que fue prácticamente la única propuesta programática que ella manifestó a lo largo de la campaña y desde el mismo día la posesión. Y también es una apuesta por la salud pública. Es una apuesta importante de la administración municipal en cabeza de la Secretaría de Hábitat para el desarrollo, no solo la construcción, sino es un proceso de una adquisición de un predio por parte del municipio, un predio de aproximadamente dos hectáreas, 20 mil metros, un predio con una topografía un poco compleja porque es una topografía pendiente, difícil, la cual se adaptó desde el taller de diseño de la empresa de desarrollo sostenible, se hizo todo el diseño, desde su inicio con la topografía, con todos los estudios de suelos, todo el tema de diseño vial y el diseño arquitectónico. El Centro Integral de Bienestar Animal es un proyecto que lidera la Secretaría de Hábitat, el cual hoy materializamos el sueño de los rionegreros y obviamente de la misma administración. Este centro es el desarrollo de una alianza con la Universidad Lasallista y obviamente con nuestro ejecutor, la EESO. Pues la verdad es como un hermanito, o sea, eso es una felicidad muy grande, toda la vida tuve animales y aquí pues ya en el oriente no tenía por tema pues de espacio, en este momento ya cuento con muy buen espacio, entonces se dio la oportunidad de este proyecto tan bacano que hicieron aquí en Río Negro, pero entonces la verdad es como lo que decía ahorita, es como darle una segunda oportunidad a un perro, o sea, es volver a que el perro vuelva a nacer. Para mí significa mucho porque desde chiquita siempre ha sido lo que he querido y me enorgullece mucho que mi papá haya valorado eso y me haya cumplido el sueño y no solamente a mí, sino a le favorece a todos los animales que estaban maltratados en la calle y estoy muy orgullosa de lo que ha hecho por Río Negro.